Luego de haber analizado sintéticamente, rápidamente, los desafíos de la planificación territorial a nivel nacional, pasemos ahora a comprender brevemente también el marco normativo de la planificación territorial en el Paraguay. En la introducción hablábamos de la ley orgánica municipal que exige que los más de 250 municipios se doten de un sistema de planificación, plan de desarrollo sustentable, plan de ordenamiento urbano y territorial, vayamos un poco a escarbar qué es lo que nos dice esta ley, cuál es el marco en el que tienen que movilizarse los municipios desde un punto de vista legal para elaborar el plan de ordenamiento urbano y territorial. En primera instancia lo que tenemos que tener en cuenta es que los municipios, la planificación territorial se inserta dentro de un contexto de múltiples escalas. Hay reglas, hay proyectos, hay leyes que se inscriben en una escala subcontinental como por ejemplo el COSIPLAN, el MERCOSUR, el SICOSUR, otras leyes, planes, proyectos que se inscriben a la escala nacional, me refiero en particular al Plan Nacional de Desarrollo 2030 por ejemplo, otras que se inscriben a nivel departamental, la ley orgánica departamental, otras a nivel municipal que es la ley orgánica municipal. Existe un conjunto de leyes, de normativas, de disposiciones que se insertan en diferentes escalas. Hay que comprender entonces un poco qué es lo que convocan las diferentes escalas para lanzarse en el plan de ordenamiento urbano y territorial y comprender un poco en qué escenario legal los municipios se tienen que desenvolver y desempeñar a la hora de elaborar sus planes de ordenamiento urbano y territorial. En particular nos podemos detener rápidamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Este plan tiene disposiciones, delinea acciones, orientaciones a futuro para nuestro país, dibuja algunos escenarios deseados para el futuro pero requiere absolutamente de la herramienta cartográfica como decíamos anteriormente la cartografía, el mapa nos permite pensar, comprender el territorio y actuar en él. Sin la cartografía es imposible tener una estrategia de desarrollo fuerte para nuestro país y es precisamente lo que se pretende hacer este año en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, incorporar también la cartografía para darle más peso a la reflexión y a las disposiciones futuras. La ley orgánica municipal 3966 barra 2010 se mueve entonces en este escenario complejo de leyes, es decir, los municipios cuando van a tener que elaborar su plan de ordenamiento urbano y territorial van a tener que estar atentas a lo que superiores habrán decidido, habrán pautado como ya sea como leyes, ya sea como proyectos, como acciones, como como estipulaciones. El contexto multiescalar es importante de seguirlo por eso. Era importante iniciar este segundo componente con esta breve explicación. Yendo entonces ahora a la ley orgánica municipal 3966 barra 2010, la ley en su artículo 12, inciso A, dice algo muy importante que llama muy poderosamente la atención de los geógrafos, arquitectos, urbanistas, economistas. ¿Por qué? Porque dicen que los municipios tienen funciones específicas en materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial. Es decir, que el ordenamiento territorial, el urbanismo y la planificación no son cuestiones que nosotros agregamos como Estado, como asociación en el marco de la guía para la elaboración de planes de ordenamiento urbano y territorial. Se dice claramente que los municipios tienen una competencia en el asunto, por ende que tienen que interesarse en estos componentes de acción. Hoy en día los municipios manejan dificultosamente estas tareas, no porque no quieran, sino porque muchas veces faltan de recursos ya sean financieros como humanos. Por ende, la guía pretende ser también un apoyo metodológico para incorporar los elementos básicos de lo que constituye la tarea del urbanismo, la tarea de la planificación, la tarea del ordenamiento territorial. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde hay que empezar? La guía pretende responder a esas preguntas. Y lo que vamos a mostrar en los siguientes minutos es que la ley no es lo suficientemente precisa desde un punto de vista técnico para saber cómo hay que empezar, qué etapas hay que seguir, cómo hay que prepararse para hacer su plan de ordenamiento urbano y territorial. Por ende, la guía viene a llenar un vacío técnico, metodológico, institucional a la ley. La ley señala que los municipios tienen que poner en marcha lo que decíamos anteriormente, un sistema de planificación. Y este sistema de planificación se compone de dos instrumentos. El primero de ellos es el plan de desarrollo sustentable, que como decíamos anteriormente, es un documento que pretende delinear una estrategia a largo plazo, de decir qué queremos, qué INES queremos ser, a dónde queremos apuntar. Y el plan de ordenamiento urbano y territorial es precisamente el documento que espacializa, que materializa, que pone el proyecto en el territorio, que lo dibuja, que lo concibe en el espacio, en el territorio. Sin esta herramienta, el plan de desarrollo sustentable aparece como incompleta y viceversa. Sin embargo, cuando hablamos de sistema de planificación, tenemos que entender que en el sistema hay componentes que están íntimamente relacionados. Por ende, como decíamos recién, el plan de desarrollo sustentable está incompleto sin el plan de ordenamiento urbano y territorial, se puede cuestionar la existencia de dos documentos. Algunos países tomaron la decisión de hacer un documento estratégico y un documento de regulación del uso del suelo y las reglas y la materialización en el territorio del proyecto. Pero nosotros tenemos que comprenderlo como uno solo. Por ende, eso resulta en políticas de desarrollo del territorio. Recapitulemos. El plan de desarrollo sustentable es un documento de carácter estratégico, donde anticipamos, donde decimos cuáles son las problemáticas con las que nos vamos a enfrentar, cuáles son los desafíos que tenemos delante nuestro, qué podemos hacer para actuar, cómo nos vemos en el futuro, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, qué pretendemos hacer en el territorio, cuáles serían los escenarios deseados. Es un momento de reflexión que convoca a la ciudadanía, que convoca a la participación, la concertación y el plan de ordenamiento urbano y territorial se nutre de esta reflexión para espacializar en el territorio un proyecto de ubicación precisamente de la infraestructura, ubicación de los ejes de extensión de la ciudad, de los distritos, ubicación de los equipamientos públicos, ubicación de los proyectos que están llegando y que los municipios a veces no tienen el control total. Por ejemplo, un proyecto de viviendas sociales, un proyecto de ruta faltada que delinea el MOPC, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un proyecto del Ministerio de Salud, un proyecto del Ministerio de Educación, todo eso tiene que conjugarse dentro de un proyecto y una estrategia de ordenamiento territorial para las ciudades, para los espacios rurales, para los distritos. Si es que analizamos brevemente cuántos municipios elaboraron sus planes de desarrollo sustentable, en qué momento nos encontramos del avance de la elaboración de estos documentos, nos damos cuenta que muchos municipios se han lanzado en la elaboración de sus planes de desarrollo sustentable, algunos de ellos actualmente están actualizando sus documentos y nos damos cuenta que como una primera experiencia para los municipios, muchas veces realizaron documentos que estaban incompletos, le faltaban tiempo para trabajar, que necesitaban tratar algunos temas que no habían tratado lo suficiente. Tenemos que comprender que estamos iniciando, que estamos en una INER, no es la primera vez que los municipios se lanzan en la elaboración de planes de ordenamiento o de desarrollo, pero estamos en el principio del proceso, por eso tenemos que entender que algunos planes son mejores que otros y tenemos que ver el vaso a mitad lleno más que a mitad vacío. Así que estos numerosos planes tienen que revisarse, tienen que evolucionar. Si es que nos fijamos en los planes de ordenamiento urbano y territorial, nos damos cuenta que casi ningún distrito de nuestro país cuenta con este instrumento. Lógicamente nosotros queremos ser pragmáticos, nosotros queremos ser realistas, sabemos que no se puede pasar de la noche a la mañana, de la falta de instrumentos de planificación a la consecución de documentos dignos de ese nombre completos y perfectos, sino que hay que iniciar un proceso. El caso de Encarnación es particularmente revelador. Encarnación se lanzó en la elaboración tanto de su plan de desarrollo sustentable, mencionábamos anteriormente, como de su plan de ordenamiento urbano y territorial. La experiencia social, económica, participativa de la reflexión en torno al plan de ordenamiento urbano de esta ciudad, por más que todavía no se haya aprobado legalmente, ha generado un cambio, un antes y un después en la reflexión sobre lo que tiene que convertirse Encarnación a futuro. Actualmente el otro plan de ordenamiento urbano y territorial está siendo elaborado. Hay numerosos, no conozco exactamente en qué número se están elaborando, pero uno en particular en el que me toca trabajar directamente es el plan de ordenamiento urbano y territorial del distrito de Bahía Negra, el distrito más setentrional del Chaco paraguayo, uno de los más recónditos y aislados de nuestro país, que se estaría aprobando en el transcurso del año y de manera breve. Si es que nos fijamos en el artículo central de la ley orgánica municipal cuando se refiere a los planes de ordenamiento urbano y territorial, nos referimos en particular al artículo 226 de la ley orgánica municipal. Nos damos cuenta que la manera en que el legislador, la ley exige el contenido técnico de estos planes es algo insuficiente. La ley dice que el plan de ordenamiento urbano y territorial tiene que contener como mínimo los siguientes aspectos. En un primer punto la delimitación de las áreas urbanas y rurales y hay que tener en cuenta que en nuestro país esta delimitación es problemática, genera algunos cuestionamientos. ¿Es urbano en Paraguay el espacio que es capital distrital y es rural el resto? El espacio rural se define por defecto. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el límite entre lo que es urbano en lo que es rural? ¿Cuál asentamiento, cuál loteamiento incluir en el área urbana o en el área rural? ¿Cómo caracterizar espacios tan complejos, tan sofisticados como lo son las áreas rurales? ¿Acaso podemos contentarnos con decir esto es rural, esto es urbano? ¿Acaso no tenemos que encontrar otras sutilezas de lo que es rural? Cuando hablamos de, por ejemplo, de pequeñas centralidades rurales que tienen vocación de recibir equipamiento, no podemos pensar como planificadores del espacio rural como un todo, como un conjunto mal definido. La delimitación entonces de las áreas urbana y rural. La zonificación del territorio. La ley dice que hay que zonificar el territorio, no nos dice precisamente cómo hay que zonificar el territorio y las experiencias de las décadas pasadas, no sólo en Paraguay sino en el mundo, nos mostraron que zonificar de manera rígida del territorio en zonas industriales, residenciales, comerciales, de ocio, genera problemas de administración y de gestión de la ciudad. Compartimentamos la ciudad y eso genera problemas importantes desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista identitario, cultural. También la ley, en el inciso C nos dice, hay que prever el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para cada una de las zonas que habremos definido. Si es que no comprendemos cómo hay que fraccionar, cómo hay que disponer las lotes del catastro, cómo hay que dibujar y diseñar la red de rutas y de infraestructuras de una zona, de un futuro loteamiento. Hoy en día estamos dominados de alguna manera por la pasividad, la no regulación de la manera en que construimos nuestros espacios de extensión urbana y sabemos que muchos actores loteadores lotean de manera sin haber pensado concretamente cómo deberían ser los futuros espacios de extensión de la ciudad. No pensamos lo suficiente el tamaño de los lotes, la forma de los lotes, la disposición de las vías de comunicación. Muchas veces la manera en que orientamos las vías de comunicación no se adecua de ninguna manera a la topografía, al escurrimiento de las aguas. Así es como dibujamos un empedrado y construimos el empedrado en un loteamiento y rápidamente en las próximas lluvias el empedrado se ve alterado físicamente por las lluvias. ¿Por qué? Porque no orientamos correctamente la disposición de las infraestructuras de comunicación, en este caso las vías. Tampoco pensamos formas de fasear la extensión urbana, por ejemplo, en un loteamiento. Si es que prevemos lotear y comercializar todos los lotes de una vez en un loteamiento inmenso, muchas veces nos encontramos con la situación en que muchos habitantes empiezan a construir sus viviendas en zonas dispares del loteamiento donde tenemos que llevar agua potable, redes de saneamiento básico, donde tenemos que llevar energía eléctrica, todos los equipamientos y las redes de servicios que no podemos programar, no podemos fasear porque no tenemos el control y no tenemos, no estamos en el origen del diseño, de la concepción de estas áreas en cuanto a su fraccionamiento y loteamiento. No hablamos entonces de cosas abstractas, de cómo tendría que ser, qué forma tendría que tener, sólo porque nos parecería más lindo, aunque pensar lo lindo es muy importante también, sino que hablamos también de cosas muy prácticas, de la manera en que vamos a construir la ciudad, de la manera en que vamos a definir los régimenes de fraccionamiento de las diferentes zonas. También la ley nos exige pensar el régimen de construcciones, en qué zonas podemos construir, cómo podemos construir, con qué retiros, con qué alturas, cómo hacer eso, cómo prever por ejemplo espacios que permiten permeabilizar el suelo de modo que no se impermeabilice todo y que finalmente tengamos más raudales porque nuestros sistemas de agua potable y de escurrimiento de aguas pluviales no están bien pensados y compañía. El sistema vial, lo que decía anteriormente, cuáles son las disposiciones en cada zona del distrito y de la ciudad, cómo tiene que ser el sistema vial, cómo jerarquizar el sistema vial, cuál es la avenida más importante y cuáles son las calles anexas, intermedias, más pequeñas, cómo organizar el territorio. Esto les aseguro por conocimiento de causas que son elementos que nos escapan casi por completo en la gestión, en la administración, tanto de los núcleos urbanos de los distritos como los distritos en su conjunto. Finalmente, el sistema de infraestructura y de servicios básicos. La ley comprende claramente que tenemos que pensar todos estos elementos en su conjunto. Pensar las infraestructuras, pensar los equipamientos de educación, de salud, las infraestructuras de comunicación, los servicios básicos, decía agua potable, electricidad, gestión de aguas pluviales. No podemos pensar la planificación urbana y territorial sin pensar estos elementos. Las infraestructuras, cuando vemos la ley, la misma ley orgánica municipal en otros artículos nos dice que cada loteamiento, por ejemplo, tiene que tener, si bien recuerdo un porcentaje, creo que 7% de equipamientos públicos y 7% dedicados a escuelas, equipamientos públicos. ¿Cómo ir más allá? ¿Cómo prever otras formas de organización y no solamente pensar un ratio de superficie pensada, sino cómo incorporar los equipamientos, los espacios públicos en los espacios de extensión urbana y en los espacios existentes también? Porque si bien tomé ejemplos de loteamiento futuros, estas reglas van a tener que aplicarse en todos los barrios de la ciudad, en todas las compañías, los encuadres, los núcleos de las zonas rurales, que como digo e insisto, son diversas, complejas e importantes de comprender. Si es que rápidamente citamos algunos elementos de repaso sobre lo que es, lo que tiene que hacer un plan de ordenamiento urbano y territorial. 4. Espacializar una estrategia sustentable de desarrollo económico y social. Ponerla en un mapa, espacializarla, darle cuerpo. Si es que todo queda en un FODA y en documentos escritos, el territorio y el proyecto no puede materializarse. No existe un material de soporte para criticar y decir, no, la ruta la quiero aquí, no, el equipamiento lo quiero allá, no, esta zona de extensión no me conviene, esta es una zona inundable. El territorio, el mapa, la cartografía y la representación gráfica nos ayudan a tomar decisiones. Es muy importante comprender eso. Controlar el crecimiento demográfico. En los últimos minutos, en la primera parte de esta capacitación, hablamos muchísimo del crecimiento demográfico. ¿Cómo controlar? ¿Cómo contener? ¿Cómo enmarcar? ¿En qué zonas sí quiero que se expanda tal ciudad, tal comunidad rural? ¿En qué zonas no conviene? Porque o son inundables o bien porque los suelos no son los mejores. ¿Cómo controlamos el crecimiento demográfico de la ciudad? ¿Cómo orientamos, enmarcamos, controlamos, gestionamos el crecimiento urbano? ¿Cómo cuidamos y manejamos sosteniblemente los recursos naturales? Sin mapas no podemos identificar dónde se encuentran los principales recursos hídricos, de suelos, boscosos que tenemos que proteger. Distribuir eficientemente los equipamientos, las infraestructuras, los servicios en el territorio municipal. Aclaro rápidamente que el plan de ordenamiento urbano y territorial no puede ser concebido solamente como una herramienta de reglamentación. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Tiene que ser una herramienta de gestión pública integral para decir todos los equipamientos que el municipio quiere construir, que la gobernación quiere efectuar, que el estado central quiere construir, que algunas asociaciones, cooperación internacional. ¿Cómo sincronizamos todo eso? De eso se trata. ¿Y cómo lo sincronizamos en el territorio, en el espacio? En ese sentido, el plan de ordenamiento urbano y territorial busca reforzar la capacidad de los municipios en posicionarse como interlocutores válidos, claves en las intervenciones del gobierno central en los municipios. ¿A qué me refiero? Que cuando hacemos un plan de ordenamiento urbano y territorial, reflexionamos acerca de nuestro distrito, reflexionamos acerca de las acciones que tenemos que poner en marcha. Vamos a ser mucho más creíbles, vamos a estar mucho más preparados como municipios. Si es que el estado central viene con un proyecto y dice yo quiero construir viviendas sociales en esta zona de tu distrito, yo quiero construir tal ruta MOPC en tal zona de tu distrito, yo como municipio voy a poder anticipar, voy a poder orientar y voy a poder tener una vela en el entierro. Porque muchas veces los municipios no son partícipes de las tomas decisiones y de los proyectos que se efectúan en sus propios municipios. Y no olvidemos la puesta en valor paisajística, la perspectiva cultural y turística. Muchas veces creemos que los planes de ordenamiento urbano y territorial son documentos de ingeniería pura, documentos técnicos, pragmáticos, que solamente buscan saber cómo hay que disponer los equipamientos, las infraestructuras, dónde hacer crecer la ciudad. No podemos concebir los planes de ordenamiento urbano y territorial de manera estática, de manera rígida, de manera muy técnica. Tenemos que también incorporar los valores que hacen a nuestra identidad, que hacen a nuestra cultura, que hacen a nuestra historia. El plan de ordenamiento urbano y territorial, insisto, es también una herramienta para pensar estos asuntos. El paisaje muchas veces es concebido como un elemento abstracto que no es muy importante, sin embargo hace parte de la vida cotidiana, hace parte de las sensaciones al desplazarse. Esto es importante. Cuando nos desplazamos alrededor de la ruta 2, por ejemplo, y nos acercamos a Itaguá, a lo lejos vemos el campanario de la iglesia de Itaguá. Tenemos una referencia, sabemos dónde estamos y acaso uno de los objetivos y una de las aspiraciones humanas no es la de comprender dónde estamos parados, dónde tenemos que ir ubicarse en el territorio. Estos son elementos que son muchas veces considerados como abstractos, pero que tienen que ser objeto de una atención específica. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el ordenamiento del territorio, como decíamos anteriormente, no es una ciencia, no es un arte o por lo menos no es solamente una ciencia y solamente un arte, sino que es una práctica. Es importante tener en cuenta que al hablar del ordenamiento del territorio hablamos de toma de decisiones, hablamos de una práctica que es política, que tiene que convocar a la ciudadanía, que tiene que convocar a dilemas, a situaciones y a decisiones difíciles de tomar, por consiguiente es considerado más bien como una práctica. Es importante tener eso en cuenta ya que detrás de la palabra planificación se encuentra la palabra plan. Por cierto, el plan o esa palabra está cargada de un cierto sentido que es rígido. El plan pareciera ser un plan que no se puede modificar a futuro, por eso es muy importante también hablar de proyecto. Esto es muy importante de tener en cuenta porque cuando veíamos que la ley orgánica municipal hablaba de zonificación, de reglamentaciones, es importante tener en cuenta que se necesita un cierto grado de flexibilidad, se necesita tener un cierto grado de adaptación al contexto. La ley, la regla no puede ser una finalidad en sí. Lo importante es el proyecto, por eso es importante ir más lejos de lo que dice la ley para entender estas utilidades. Seguidamente, importante también tener en cuenta ya que la ley habla de la palabra urbanismo. Los municipios tienen una competencia en materia de urbanismo, ordenamiento del territorio y planificación. Una aclaración se impone. Cuando hablamos de urbanismo hay diferentes formas de hacer urbanismo. Está el urbanismo reglamentario, está el urbanismo estratégico y está el urbanismo operacional. La ley orgánica municipal aparentemente nos lleva a pensar que estamos en el urbanismo reglamentario, ponemos reglas, a veces punitivas. No se trata de una intervención rígida y detenida, sino que se trata de instaurar una visión más dinámica de la actuación en materia de urbanismo. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos que sí, hay que poner reglas, pero no hay que quedarse rígidos con estas reglas, hay que hacerlas evolucionar en función del contexto y de las situaciones. Y el urbanismo, el plan de ordenamiento urbano y territorial, no sabría ser concibido únicamente como un documento de urbanismo reglamentario. Hay que superar esa etapa y incorporar componentes estratégicos del urbanismo. Cuando hablamos del urbanismo estratégico se trata de anticipar el crecimiento demográfico, prever las perspectivas de crecimiento económico, ubicar estratégicamente los equipamientos, los servicios públicos y básicos, pensar un poco la estrategia en materia de turismo, en materia de cultura, en materia de identidad, de historia. Esa es la parte estratégica, cómo anticipamos el futuro y cómo nos preparamos. Esa es la que nos obliga a ser flexibles. Y después está el urbanismo operacional. Cuando nosotros pretendemos hacer urbanismo de los municipios no podemos solamente poner reglas, solamente anticipar el futuro y tener una estrategia, sino que tenemos que pasar a la acción y a la conducción de proyectos. Cité en dos oportunidades los ejemplos de las viviendas sociales. Cuando toca que el gobierno no viene a proponer un proyecto de vivienda social, el municipio tiene que posicionarse como un actor operacional del urbanismo. ¿Qué se entiende por esto? Tiene que participar en la búsqueda de terrenos, tiene que participar en la concepción del contenido de los proyectos, tiene que participar en la coordinación de los actores que van a intervenir en las diferentes etapas del proyecto de construcción de viviendas sociales. Por ejemplo, el MOPC va a venir a construir algunas rutas, va a venir la ESAB, va a venir la ANDE. El urbanismo operacional, como su nombre lo indica, invita a la operación, la operatividad. Entonces es importante tener en cuenta que de estos tres componentes se trata de intervenir en el marco de un plan de ordenamiento urbano y territorial. Una vez más, algunos repasos. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tratar cuando hablamos de plan de ordenamiento urbano y territorial? Tenemos que tratar, insisto, en la parte viva, en la parte dinámica de lo que es la planificación, la actuación pública, la actuación social y económica. Los aspectos identitarios, culturales e históricos. ¿Cómo los rescatamos? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los revelamos al territorio? El espacio físico y el medio ambiente. Comprender un poco cómo está compuesto físicamente el territorio. ¿Cuál es la composición de los suelos, de la vegetación, de la estructura hídrica, de la topografía? Eso va a tener consecuencias importantes a la hora de tomar decisiones. La población. Hablamos mucho tiempo de la población. ¿Cómo evoluciona la población? ¿Qué edad tiene la población? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la población? No todos los distritos tienen el mismo contexto. Hablaba al inicio de mi presentación, comparaba Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. También es importante singularizar la situación de los distritos en materia de población. Los equipamientos y los servicios. ¿Qué equipamientos? ¿Qué servicios tenemos que proponer para la ciudadanía en un contexto específico de su historia? Los paisajes, lo que decíamos anteriormente. Actividades económicas y empleo. ¿De qué vive la población del distrito? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué consume? ¿Dónde acude para consumir, para acceder a equipamientos, para acceder al empleo? ¿Cómo funciona ese sistema complejo? ¿Cuáles son las palancas que podemos activar para cambiar la situación que puede ser problemática, conflictiva, en un escenario deseado en materia de economía y de empleos? Los transportes y las movilidades. En el Gran Asunción tenemos casos muy llamativos de cómo tendríamos que pensar estos asuntos. Me animo a decir que en el Gran Asunción pensamos muy poco todavía la manera en que la población se desplaza, los motivos por los que se desplaza y sobre todo cuándo se desplaza, con qué frecuencias, con qué medios, esos asuntos por más que parezcan secundarios y estamos a veces llamados a querer pasar a la acción, a modificar el sistema de transporte público en nuestra principal ciudad capital. Es necesario también comprender cómo está configurado el sistema de los desplazamientos para no hablar solamente de transporte, para proponer soluciones de largo plazo. No olvidemos que el urbanismo, la planificación, el ordenamiento del territorio vive a través de proyectos. Estos proyectos pueden ser erróneos si es que no los concebimos y no los pensamos desde el inicio. También tenemos que hablar también del aspecto de la vivienda, cómo es el mercado de la vivienda, cuáles son las principales necesidades que existen en los diferentes distritos, ciudades, áreas rurales, cuáles son las palancas de acción que se puede activar para activar, por ejemplo, el mercado de la vivienda, para incitar el sector privado y público a tomar tales o cuales decisiones. Insisto en que el ordenamiento del territorio, la planificación territorial y el urbanismo nos convocan, nos invitan a pensar diferentes elementos al mismo tiempo. No nos equivoquemos. El plan de ordenamiento urbano y territorial no es un documento anexo respecto de otras actuaciones y otras intervenciones. Se trata de sincronizar, de poner en coherencia, de permitir que todos los régimenes de actuación, las áreas de actuación puedan tener coherencia dentro de un actor que olvidamos siempre en la actuación pública, el territorio. Así que la guía se presenta entonces como un instrumento de gestión pública. La guía no es tampoco un instrumento milagroso, un documento metodológico que propone algunos pasos a seguir para iniciar un proceso. Y me animo a insistir sobre el punto de que la planificación urbana y territorial, los planes de ordenamiento urbano y territorial, la guía que estamos elaborando, la propia ley, tienen que evolucionar, tienen que ser aspectos dinámicos y vivos. No es una finalidad en sí, la guía no está terminada, se puede enriquecerla, se puede criticarla y progresivamente avanzar hacia documentos que nos van a permitir tomar mejores decisiones y sobre todo realizar la práctica del ordenamiento territorial de manera más coherente. Para terminar esta segunda etapa de la capacitación quisiera hacer hincapié en algunos elementos que caracterizan un poco la manera en que en Paraguay realizamos proyectos, reflexionamos acerca de planificación territorial, actuamos desde un punto de vista general. Consideramos que para actuar, para realizar un proyecto ya sea de planificación estratégica o un proyecto concreto de construcción o un proyecto de cualquier índole, es necesario pasar por cinco etapas elementales y esenciales, no creo enseñarles gran cosa mostrándoles esto, pero quiero insistir que en Paraguay estas etapas las respetamos muy poco. La primera de estas etapas es la base de datos. Necesitamos constituir base de datos, conocimientos, informaciones que nos van a servir a tomar decisiones. Es famoso el caso en que no conseguimos información, el censo de población y viviendas en Paraguay no está actualizado, el del 2012 no llegó a su término, no tenemos información concisa, precisa para tomar las decisiones que nos convocan en todas las índoles de actuación del estado, de la intervención pública y también en el sector del ordenamiento del territorio. Por ejemplo, cuando hablamos de población estamos actuando sin brújula, sin censos, actuamos con encuestas permanentes de hogares que nos permiten no estar tan mal en los conocimientos finos de cómo evoluciona la población, la estructura sociodemográfica, pero no tenemos información relevante y lo suficientemente precisa. En materia de cartografía misma cosa, estructura topográfica, la hidrografía, la calidad de los suelos, tenemos poca información que explotar y muchas veces ante esta situación no utilizamos base de datos, recuperamos lo poco que hay y avanzamos así. ¿Cuál es la segunda etapa después de una base de datos, después de constituir una base de datos? Es analizar la base de datos, hacer un diagnóstico a partir de lo que me dice la información. Este diagnóstico muchas veces lo hacemos de manera protocolar, hacemos un diagnóstico porque hay que hacer un diagnóstico, pero no hay que olvidar que el diagnóstico no es un acto abstracto, protocolar solamente, es un acto que nos permite avanzar hacia el proyecto. Haciendo el diagnóstico, comprendiendo bien los desafíos, las problemáticas, haciendo un trabajo serio y riguroso de comprensión de las dinámicas del territorio y de su funcionamiento, ya se dibuja ante nosotros los aspectos del proyecto, cómo vamos a actuar. El diagnóstico, por ende, cuántas veces escuché decir en mi experiencia en la función pública que el diagnóstico teníamos que no había tiempo, que había que pasar a la acción. Es normal. Los actores políticos necesitan mostrar acción. Ellos tienen otros momentos, otros tiempos, otros desafíos. Los técnicos, los planificadores del territorio tienen que tener en cuenta muy fuertemente que la etapa de la base de datos y del diagnóstico son esenciales y hay que convencer al sector político que no se puede tomar decisiones sin estas dos etapas fundamentales. A partir de la base de datos, de su tratamiento, de su explotación en términos de diagnóstico, se avanza hacia la planificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Aquí es que se tiene que intervenir. ¿Qué proponemos después de haber analizado la información? En un tercer momento viene la etapa de la programación. La programación parece un poco una palabra un poco complicada, pero apunta a comprender claramente cuáles van a ser las etapas precisas de un proyecto. ¿Qué actores van a intervenir en ese proyecto? ¿Cuáles son los compromisos cronológicos de cada uno de estos actores? ¿Cómo hay que sincronizar la acción de cada uno? Una vez más. Cuando hablamos de proyectos no tenemos que pensar de manera compartimentada. Tenemos que buscar la sinergia y la sincronización de varios actores. La programación es una actuación que muchas veces dejamos de lado en Paraguay. Podemos citar muchos ejemplos. Podemos hablar del metrobús, podemos hablar de la sincronización entre los que tenían que hacer las expropiaciones, los que tenían que hacer las construcciones, los que tenían que hacer los censos. Siempre escuchamos estos asuntos y aquí muchas veces nos equivocamos. Y después, solamente después, viene el proyecto ejecutivo. En síntesis, lo que casi siempre hacemos es actuar rápidamente, de manera protocolar, en estas etapas y pasar rápido a la fase de proyecto ejecutivo. Esto que estoy diciendo es válido para un proyecto concreto como para un proyecto de plan de ordenamiento urbano y territorial. Y vamos a ver que un plan de ordenamiento urbano y territorial es como una obra. Hay que pensar en programarla, hay que analizar bien la programación. ¿Quién va a realizar las diferentes etapas? ¿En qué momento? ¿Con qué compromisos? ¿Con qué estudios complementarios? ¿Con qué información? ¿Con qué insumo? Si yo llego a convencerles que la elaboración de un plan de ordenamiento urbano y territorial es una actividad que es complicada, que requiere de mucha preparación, estaremos avanzando hacia una elaboración rigurosa y seria de este tipo de documentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!